El que se la siente y quiera cantarla, pues a mí no está el mitado. El que esté fuera, el que esté dentro del mundo, venga va. Y cuando se murió mi abuela, me cago en un día, yo no canto. Nunca lo ponemos de acuerdo para entrar o para salir. Esto es... ¡A la minuna del montón! ¡Abre! ¡Para acá! ¡Para allá! ¡Para que el culo haga la cuelga, que se le echa a la que se intenten en cause! ¡Para que el culo haga la cuelga, que se le echa a la que se intenten en cause! Y a las botas así, que decir por así, que con otra falta me tiramos así ¡Cuál que día! 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 ¡Te puedes joder! ¡No vamos o no nos vamos! ¡Vamos! ¡No se daño! ¡No nos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame levantarte! ¡Capa! ¡Corazón se las hace! ¡No tienes trabajo! ¡Viva la café! ¡Saludas al día! ¡Saludas al día! ¡Y vas con resaca! ¡Y vas con resaca! ¡El par de la espina! ¡La linfa! ¡Ven con la compañía! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Los hermanos de mí, digo! ¡No sé que ahora es! ¡No sé si mañana! ¡O todo va bien, eh! ¡Sé si feliz! ¡No sé que ahora es! ¡No sé si mañana! ¡No sé si mañana! ¡No sé si mañana! Bueno aquí a todo el mundo nos gusta siempre Cuando estaba en un parquecito, con una linterna Fumando un bolino de qué? Esta será saber ¡Marihuana! 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 ¡Oh no! ¡No soy volvicente! ¡Que siempre nos señala! ¡Cuándo nos sumamos! ¡Porrito marihuana! ¡Marihuana! 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 ¡Eso poco! ¡Lleva los tiempos! ¡La cuna del mundo! ¡A un gran que de trabajo! ¡La cuna del cañón! ¡Ni si no eres tonto! ¡Que siempre te digo! ¡Cuándo nos lleves tanto! ¡Que siempre es un cigarrito! ¡Marihuana! 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 ¡Vamos a hacer una ola por favor! ¡Una ola! ¡Nos vamos a ir todos abajo! ¡Por favor! ¡La gente se puede bajar un poquito! ¡Un pelín! ¡Un pelín! ¿Vale? ¡Un pelín! ¡Un pelín! ¡Un pelín! ¡Venga la gente que estamos ahí! ¡Por favor! ¡Colaborad! ¡No nos dejéis aquí solo! ¡Que estamos muy tristos! ¡Muy solitos aquí! ¡Ahora sí! ¿Vale? ¡Entonces! cuando volvamos al que fa nos vamos a ir todos con dos cojones arriba que este techo lo vamos a tirar, el vecino va a decir pero que pasa aquí arriba, ¿sabes? esto es nuestro puño ahí en alto, ¿vale? así que nos vamos a ir poquito a poco ¿vale? dice ¡En tu bolsillo! ¡Tú hay que coger! ¡Que quedaron juntos! ¡Para comer! ¡La luna salida! ¡Tú vas con la ensalada! ¡En el bar de la esquina! ¡Los patados se coja! ¡Vas por la calle! ¡Un día cualquiera! ¡A los perreños! ¡Más peligros de todo! ¡Vas por la calle! ¡Un día cualquiera! ¡Boscado con todos! ¡A la luna salida! ¡No hable! ¡A la TV! Y recuerda también que este cantito lo voy a cantar vosotros, ¿vale? ¡Nos haces el brito! ¡Nos haces el balón! 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 ¡Eso va a caminarlo! ¡Cualquier día! lo vayáis a cantar solo vosotros pero menos que no se van a sonar, ¿vale? ¡Cualquier día! ¡Cuálquier 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 día! ¡Eso es lo mío! Que los mejores tenéis todos Esta canción va a dedicar a cada uno De las clavesas que estoy viendo aquí Que son maravillosos Guapos y guapas Enfantar el fútbol ¡Qué guapos! ¡Qué guapos!